Una vez más, Scotiabank está presente en la Expo Capac 2022, apoyando a la reactivación de la economía panameña. Este año, Scotiabank trae grandes beneficios para las personas que están interesadas en adquirir su propiedad, ya sea de vivienda principal, su vivienda de inversión o su vivienda de verano. Dentro de estos beneficios, contamos con tasas garantizadas, contamos con tasas desde 5%, estamos ofreciendo préstamos de interés preferencial desde los 80 mil dólares, con tasas desde 1,75. También tenemos financiamiento del 95% con la forma de pago por descuento directo. Ofrecemos igualmente la forma de pago por débito a cuenta, esta vez con un financiamiento del 90%. Ya sabes, todo inicia aquí. Te invitamos a visitar nuestras sucursales. Síganos en nuestras redes sociales.